Este proyecto que ha acompañado a Gisela desde Nación, que le hemos denominado Infancias Cuidadas Línea 102, justamente tiene un abordaje integral porque es llegar a la mayor cantidad de población de infancia y de adolescencias posibles a través de otros y otras, que es el entramado social, referentes barriales, referentes sociales, jóvenes que se encuentran en situación de cultura urbana, que la promueven, justamente ellos son quienes forman parte del proyecto y que nos ayudan a difundir la línea y que nos ayudan a promover los derechos de las infancias. Y en ese sentido, el municipio de Tullán tiene articulado un sistema muy aceitado. Claro, exactamente. Justamente hoy, en el encuentro de hoy, vamos a entregar menciones y reconocimientos a todas estas personas que nos vienen acompañando desde el inicio del proyecto hasta la actualidad en la promoción de los derechos.